Hay una teoría que dice que puedes conocer a quien quieras del planeta a través de una cadera de seis personas conocidas. Si yo quiero conocer a Brad Pitt, solo me hace falta una cadera de seis personas para llegar algún día a conocerlo. Ella misma se pone como el ejemplo de lo que acaba de decir. ¿Me entiendes? Por si tenía dudas en la primera frase, luego ya ella no... No, no lo necesita. No lo necesita. Bueno, ¿a qué persona aparentemente inalcanzable querríais conocer? Pues que no hay nadie aparentemente inalcanzable, si con una cadena de seis todo el mundo conoce a todo el mundo. Sí. A mí me gustaría conocer a Bill Murray. ¿A Bill Murray? Bill Murray. ¿Qué va? Vale, sí. Bueno, yo... Seguro que con seis llego, antes de seis llego. Sí, hombre, sí. A Bill Murray, sí, hombre, sí. Yo me gustaría conocer a... No lo sé. Esa es más difícil. Tendría que pensarlo. Esa es más difícil. Es que no me apetece... Tengo una edad que no me apetece conocer más gente ya. Estás como asocial, ¿no? No, pero ya conozco muchas. Es que conozco muchas. Ya, claro. Y mira que he conocido muchas y al final me relaciono solo con cuatro o cinco. Sí, sí, sí. Pues es señal de que no... Pero yo qué sé. Ahora te viene... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Bill Benders. Bill Benders. Hombre, Mr. Romero. ¿Qué tal? How are you? Bien. ¿Y usted? What the fuck? No, es que no me apetece hablar con usted, Bill Benders. Vengo bastante por Barcelona, ¿eh? Bueno, pues será que no hay gente en Barcelona. Yo lo vi en un hotel en Barcelona. Ah, sí, a Bill Benders. Sí, estaba yo en un hotel. Ya sabes mi capacidad de concreción. X. ¿Qué estabas haciendo en un hotel? ¿Qué hacías? Pues estaba en una entrevista de... En tu propia ciudad, en un hotel. Que fuiste a un hotel ahí, ¿eh? Pues a una entrevista de... ¿Qué jozorro? ¿Quieres la aclaración o...? No, hombre, no. Ya sé que iba a una entrevista. A una entrevista que... Pero los hoteles ahora son multiusos. Y antes también. Hay más gente de fuera que del hotel. Sí, sí, sí. En el hall y restaurantes. ¡Hall! ¡Hall! Hay gente que va a comer, a reunirse... Y entonces una entrevista allí y unas fotos allí. Y cuando voy, la de prensa... Bill Benders. Dice... Dice... ¡Ay, mira, Bill Benders! ¡Qué salto, Bill Benders, eh! ¡Uh, qué alto es, eh! ¿Ah, sí? Sí, sí, es alto y tal. Eso no lo tengo yo identificado mucho como es. Y dice la de la prensa, que a mí me violentó un poco. Dice... ¡Le voy a saludar! Porque las de comunicación son así. Ah, ¿la de la prensa? La de la chica de comunicación. Le dice... ¡Bim Benders! Siempre se le llama con el nombre y apellido, ¿no? Sí, Bim Benders. Porque llamarle Bim... No, Bim. Como nombre de perro. No, claro. Bim. Bim, 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 Bim. Dice... ¡Bim, Bim! Este señor es cómico. Yo, una vergüenza. ¿Y el qué dijo? Pues no lo parece, ¿no? No. ¿Qué hace? ¿No ejerce ahora? ¿Quieres acabar la tuya, anécdota? No, perdóname, eh. Pensaba que podía colaborar al estar aquí. No, hombre, tú estás haciendo una ficción de la mierda. No, tengo otro micro. Ya. Ya me callo. Y dice... ¡Oh, no! Muy simpático. Lo digo esto por lo que dijo a continuación. Dice... ¡Oh! En su inglés, que yo entendí perfectamente. Si tú lo entiendes, muy bien. Yo entiendo. Es al hablarlo que se desmonta el asunto. Sí, sí. Y dice... Yo soy un amigo de Roberto Benigni. ¡Ah! Y digo... ¡Ah, muy bien! Ah, muy bien. Dice... ¿Sabes una cosa de Roberto Benigni? Me hizo un nadie allí en un momento. Y digo... ¡Oh, no, no! Dice... Duerme 12, 14 horas al día. ¡Ah, sí! Eso es muy bueno para un cómico. Dormir mucho. ¡Ah, sí! Sí, tío. ¡Ah, qué buen consejo! Y yo medito todo el día la que dando vueltas. Y ahora cada vez que me hago una siesta en casa y veo malas caras digo... Va por ti, Roberto, ¿no? Sí. Va por ti, Roberto. Qué bien que no escapaste de los nazis, pero a tu hijo lo dejaste apañado. Exacto. Por las siestas. ¿Vale? Vale. Vale.